Y en otro tema, cuatro de los trece procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht, ahora prófugos, no irán a juicio hasta que regresen al país o sean extraditados. Se trata de dos venezolanos involucrados en el pago por sobornos por el contrato para la construcción del acueducto La Esperanza y la remoción de tierras de la refinería del Pacífico. También un empresario ecuatoriano y el ex contralor Carlos Pollitt están fuera del país. Jacqueline Roda sigue el tema. En los próximos días, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia fijará fecha para la audiencia de juicio en contra de nueve procesados por asociación ilícita, entre ellos del vicepresidente Jorge Glass. Pero esta etapa se suspende para otros cuatro acusados que están prófugos. No se los juzgará a menos que regresen al país por voluntad propia o sean extraditados. Uno de ellos es el ex contralor Carlos Pollitt, quien salió del país hacia Estados Unidos el 25 de mayo, días antes de que se emita la orden de detención en su contra por la trama de sobornos de Odebrecht. El fiscal pidió su extradición y el juez Miguel Jurado ordenó que se inicie el proceso. Mientras tanto, el Ministerio del Interior tomará acciones. Estamos esperando ya la notificación oficial, se pide a la Interpol una difusión roja que se llame para poder iniciar estos trámites. O sea, eso es parte propia de lo que nos corresponde hacer de forma directa. Hemos tenido reuniones con el gobierno norteamericano para ver cuáles han sido los cuellos de botella anteriormente para que no se agiliten estos procesos. Y ya se han dado ciertas o se han vertido ciertas recomendaciones para que esto fluya más rápido. También están fuera del país el empresario ecuatoriano Ricky Dávalos, relacionado con una empresa offshore que recibió dinero de Odebrecht. Y los venezolanos Freddy Salas y Alexis Arellano, ex representantes de PDVS en Ecuador, acusados de recibir pagos millonarios por favorecer a Odebrecht en los contratos para el acueducto La Esperanza y la remoción de tierras de la refinería del Pacífico. El juez también ordenó el decomiso y repatriación de los fondos de acciones que tienen varios procesados en el exterior. La Procuraduría solicitó una reparación integral para el Estado. Nosotros hemos solicitado en este caso 40 millones de dólares, pero hay que recordar que adicionalmente existen otros procesos que están sustanciándose en este momento, algunos en los cuales ya tenemos acusaciones particulares y de momento de lo que llevamos contabilizados, creo que las acusaciones particulares superarán los 50 millones de dólares. Tanto la extradición de los procesados como la repatriación de fondos implican un largo trámite que deberá pasar por varias etapas y depende de la justicia de los países a los que se solicite.